Lo que debió ser una propuesta audaz resultó siendo aprovechada por malos trabajadores del banco BBVA. Varios de sus empleados optaron por comprar entradas al Perú OVS. Colombia en los cajeros, mientras estos estaban cerrados para el público que, por decenas, habían pasado la noche en la calle, haciendo cola. Una criollada por donde se le mire. El hecho fue denunciado en Twitter y, horas después, el banco en cuestión buscó la solución más justa posible. Identificó a los malos trabajadores, les quitó las entradas y ahora las donará. Asimismo, BBVA precisó que el 1% de entradas disponibles fueron adquiridas por algunos colaboradores de forma no autorizada por el banco. Estos trabajadores serán sancionados por el BBVA, precisó la misma entidad. No se dio a conocer la naturaleza de la sanción ni si habría algún despido. Eso sí, en un comunicado se reiteró que los empleados que hicieron esta criollada accedieron a las entradas indebidamente.